Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet. Acabo de terminar la carrera en el circuito de Los Sahil, el gran premio de Qatar. Y la verdad que una carrera que nos entretuvo, tuvo bastante acción para lo que se preveía en las complicaciones que se esperaba para superar a un auto en el circuito de Los Sahil. Bueno, la verdad que hubo más acción de la que esperábamos. Sin duda es una carrera interesante, por ahí Pirelli también estuvo un poquito en el foco con los pinchazos. Bueno, vamos a analizar qué es lo que pasó el día de hoy, que le tenemos al gran Magic Fernando Alonso volviendo al podio del piloto asturiano. Bueno, vamos a analizar todo lo que sucedió el día de hoy en la carrera. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto que deje y subimos un video. Y para estar al tanto porque esta noche, 19.30 horas de Argentina aproximadamente, vamos a estar prendiendo, vamos a estar transmitiendo en vivo, hablando de todo lo que dejó el gran premio de Qatar. Comenzamos con lo que pasó antes de la carrera, que sin dudas cuando nos despertamos acá en Latinoamérica todavía no había información de si penalizaban o no. 40 minutos antes de que comience la carrera se confirmaban las penalizaciones. Primero fue Valtteri Bottas, 3 puestos por bajar su tiempo de clasificación tras una bandera amarilla. Había una sola bandera amarilla agitada cuando Valtteri bajó el tiempo. A Max le dieron 5 porque había doble bandera amarilla y Sainz no lo penalizaron porque se comprobó que había levantado Carlos Sainz. Bueno, esto nos mezclaba un poquito la parrilla de salida. Valtteri Bottas iba a alargar sexto, Verstappen alargaba séptimo y Carlos Sainz pasaba a alargar quinto. Dejaba a Gasly segundo y a Fernando Alonso tercero. Bueno, vamos a analizar un poquito los últimos puestos y después sí ya entramos en detalle con el top 10. Para empezar tenemos a Valtteri Bottas, el primer abandono de la carrera. Que Valtteri Bottas venía peleando por la posición de podio, tratando de estirar lo más que pudieron con Mercedes hasta la vuelta 34 aproximadamente ese neumático medio. Valtteri Bottas largaba sexto y cayó a la undécima posición en la largada, algo que lo complicó muchísimo. Bueno, después tuvo que empezar a remontar, empezó a pasar autos, pero cuando llegó la vuelta 34 no dio más ese neumático medio. Y se rompió el delantero izquierdo, costándole mucho tiempo entrando a boxes. Y después, 15 vueltas después, terminó abandonando Valtteri Bottas. Y esto lo dejaba sin un arma a Mercedes para poder atacar la vuelta rápida de Max Verstappen. Bueno, después Nikolas Latifi, que venía ya en posiciones en los últimos puestos cuando pinchó entrando justo a la altura de la entrada de boxes, por lo que no pudo entrar. Y tuvo que hacer toda una vuelta que ni la llegó a completar porque terminó abandonando. Y eso después desencadenaría el único virtual safety car de la carrera. Pero sin dudas, los que intentaron ir a una parada, les costó, sobre todo por ejemplo a Latifi, que paró bastante temprano. Hizo la primera parada en la vuelta 18 y después le costó muchísimo. Hay algunos que sí lograron, que ya van a mostrar detalle, ir a una parada. Pero cuando paraba bastante temprano, se complicó como se vio. En cuanto al resto, Mazepin, décima octava posición, el piloto ruso. Que otra vez es vencido por su compañero de equipo, Mick Schumacher. En el medio de los dos gas se encuentra Joe Russell, que también sufrió un pinchazo el piloto británico. Sufrió un pinchazo, los que pincharon fueron Latifi, Russell, Bottas. Y bueno, la verdad que Pirelli estuvo en el medio un poquito de la polémica. Pero antes de la carrera, Pirelli ya había dado. Que lo ideal era ir a dos paradas por el tema de la aeración de vía, por más que sean los neumáticos más duros. Entro con el décimo cuarto y décimo quinto, Raikkonen y Giovinazzi. Ahí en la décima cuarta y décimo quinta posición. Los pilotos del equipo italiano, que mucho más no pudieron hacer. Terminaron delante donde clasificaron. Pero sin dudas no tenían para más. Zunoda y Gasly. Un décimo, Pierre Gasly, que largaba segundo. Yuki y Zunoda décimo tercero. Realmente los complicó mucho la estrategia en cuanto a que pararon muy temprano. Gasly y Zunoda fueron los primeros en parar prácticamente. Porque Zunoda paró alrededor de la vuelta 12. Y Gasly un poquito más tarde. Y ya se metieron en tráfico y sí o sí iban a una parada. La verdad que no, el ritmo de ese Alphatauri no se demostró bien. Porque parecía que se comían los neumáticos. Como lo que dijimos. Porque Alonso también largó con los off. Y así todo pudo estirar mucho más el primer steam. Bueno, ya se complicaron la entrada en tráfico. Y después no pudieron remontar Pierre Gasly y Zunoda. Que terminaron yendo a dos paradas. Y lo complica bastante en cuanto al campeonato de constructores. Porque Alpine sumó fuerte. Después vamos a entrar en detalle al final del video cómo quedaron las posiciones. Daniel Ricciardo, décimo segunda posición. Fue una parada. Estuvo bastante complicado Daniel Ricciardo. Largaba afuera del top 10. No podía hacer mucho más. Por momentos lo llegaron a pasar dos autos en una vuelta. No se lo vio cómodo todo el fin de semana al piloto del equipo McLaren. Y McLaren se va vencido en lo que parecía que podía descontarle puntos a Ferrari. Bueno, se va complicado porque el compañero equipo Lando Norris terminó noveno. Cuando venía en una cuarta posición para sumar puntos importantes en la batalla de constructores. Bueno, faltando un par de vueltas se lo vio entrar a Lando Norris. Al parecer tenía un pinchazo lento. Lo que lo obligó a parar por precaución y salir. Pudo remontar hasta la novena posición. Pero son puntos que le duelen al equipo McLaren. Que estaba para descontarle algunos puntos a Ferrari. Ya que en ese momento Carlos Sainz y Charles Leclerc venían en la octava y novena posición. En cuanto a Sebastian Vettel. Largó décimo. Llegó décimo. Un puntito para Aston Martin. Sebastian fue a una parada. Con el neumático blando y sorprendente. Después fue con medio. Y el que sí anduvo muy bien fue su compañero de equipo Lance Stroll. Que la verdad que terminó la sexta posición yendo a una parada. Pero haciendo un medio duro. Mientras que Vettel hizo un blando medio. Bueno, Lance Stroll que largaba fuera del top 10. Largaba décimo segundo detrás de Sergio Pérez. Delante de Charles Leclerc. Llegó hasta la sexta posición con un muy buen trabajo del piloto canadiense. Que también suma algunos puntos importantes para Aston Martin. Pero Aston Martin ya está prácticamente condenado a esa séptima plaza en el campeonato. Sin duda, como digo. Buena carrera. Y la verdad que es un respiro para Lance Stroll. Que puede vencer a su compañero de equipo Sebastian Vettel. Séptimo y octavo. Los pilotos de la escudería de Maranello. Que estaban complicados el día de ayer. Sobre todo Charles Leclerc. Que se supo más tarde después de la clasificación. Que tenía que cambiar el chasis porque estaba roto. Por eso tanta diferencia con su compañero de equipo el día de ayer en clasificación. Bueno, Charles Leclerc pudo remontar hasta la octava posición. También yendo a una parada. Haciendo prácticamente la misma estrategia. Los dos pilotos de Ferrari que pararon en la misma vuelta. Hicieron medio duro. La diferencia era que Carlos Sainz tenía un medio usado. Porque había pasado 4-3 con el medio. Largaba quinto. Carlos Sainz no pudo mantenerse ahí. Y bueno, quedó en la séptima posición. Sumando puntitos importantes para Ferrari. Que con el financiamiento complicado. Que por ahí tuvieron. Aprovechando el pinchazo de McLaren a lo último. Les viene bien para estirar un poquito más la distancia. Y prácticamente terminar asegurando esa tercera plaza en el campeonato de constructores. Top 5. Esteban Ocón. La verdad que muy buena carrera del piloto francés. Que largaba en la novena posición. Largó con el neumático blando. Porque era con el cual había pasado de Quali 2 a Quali 3. Puso el duro alrededor de la vuelta 24. Y fue hasta el final. Una buena batalla ahí con Sergio Pérez. Tratando de aguantarlo. Y de ayudar a su compañero del equipo Amagic. Que estaba defendiendo el tercer puesto. Su primer podio que quería lograr Fernando Alonso desde hace mucho tiempo. Bueno, sin duda Esteban Ocón. Muy buena carrera. Tuvo batallas interesantes. Demostró muy buen ritmo todo el fin de semana el equipo Alpine. La verdad que le sentó bien el circuito de Qatar. Y se lleva puntos muy importantes en la batalla por el quinto puesto del campeonato. Checo Pérez. Cuarta posición. Si lo decían ayer que Checo que finalizaba cuarto. Realmente por ahí te lo firmaba. Con todo lo que se preveía. De que un circuito complicado para adelantar. Pero sin dudas nos dio espectáculo. Checo pudo pasar autos. Tuvo una batalla interesante con Carlos Sainz. Tuvo batallas interesantes el piloto mexicano. Que terminó en la cuarta posición. A tres segundos de Fernando Alonso. Y decidió ir a dos paradas Sergio Pérez. Bueno, eso lo puso en tráfico. Porque por ahí paró muy temprano con el medio. Me esperaba que vaya un poquito más largo. Paró en la vuelta 19. Y me esperaba que vaya un poquito más largo Sergio Pérez. Pero eso lo obligó a ir a dos paradas. Después venía descontándole a Fernando Alonso. No sé si lo iba a poder pasar a Lando Norris. Lando Norris estaba cuarto en ese momento. Y Checo quinto. Cuando tuvo el pinchazo Lando a falta de un par de vueltas. Y sin dudas el virtual safety caro lo último. Le ayudó un poquito a Fernando Alonso. A mantener esa posición. Pero en cuanto al ritmo en que venían girando. Faltando 6-7 vueltas. Venían girando muy parejos en el ritmo. Tampoco le descontaba tanto Sergio Pérez. Pero bueno. Checo terminó en la cuarta posición. Aprovechando el abandono de Valtteri Bottas. Para sumar fuertes puntos para el campeonato de constructores. Junto a su compañero Max Verstappen. Checo cree que en cuanto a la estrategia le erraron. Y que por ahí se complicaron. Que podrían haber tenido de una forma. Yendo a una parada por ahí. Ese tercer puesto. O ese otro podio que buscaba el piloto mexicano. Pero sin duda sumó puntos importantes. Para el campeonato de constructores. Voy a entrar en detalles con Fernando Alonso. Que lo dijimos. Cuando se sabía el tema de las peticiones. Que Alonso iba a alargar tercero. Había clasificado quinto el día de ayer. Pasó a la tercera posición. Y sabíamos que tenía gran chance. Porque alargaba con neumático blando. Pero a diferencia de Pierre Gasly. Que alargaba segundo. Fernando Alonso alargaba del lado limpio. Y sabemos la calidad que tiene Fernando Alonso para alargar. Y bueno. Así fue. Tras un par de curvas. Ya estaba en la segunda posición. Tuvo una batalla con Pierre Gasly. Lo supo mantener ahí. Pero no pudo aguantar después a Maxwell Tappen. Que venía en esa remontada. Pero entrando en la carrera. Fernando Alonso sin dudas. Estiró muchísimo. El primer steam con el neumático blando. Fue hasta la vuelta 24. Realmente muy buen trabajo del piloto Fernando Alonso. Que después puso el duro. Para hacer las últimas 33 vueltas. Fernando al último. Le venían avisando que. Se mantenga alejado de los curves. De los pianitos. Porque podían dañar el neumático. Estaban muy preocupados. Cuando empezaron a ver los pinchazos. Sobre todo los pilotos y equipos. Que iban a una parada. Pero sin duda. Si es un gran trabajo Fernando Alonso. Me alegro. Porque es la primera vez que vuelve al podio. Desde Hungría 2014. Sin duda. Es un gran trabajo de Alpine. Todo el fin de semana. Pero Fernando Alonso. Está en un nivel increíble. Realmente contento. Por la gente de España. Por el plan de Alpine. Que al parecer. Están todos muy confiados en el plan. Bueno. Esperemos el año que viene. Tenga un monoplaza. Para poder pelear ahí arriba. De manera constante. El piloto asturiano. Que como dijimos. Además. Vuelve a sumar. Puntos muy importantes. Para el equipo Alpine. En cuanto a la batalla. Por el quinto lugar. De constructores. Por momentos. Por la radio. Fernando Alonso le decía. Díganle a Esteban Ocon. Que se defiende de chico. Como un león. Que haga. Como lo que hizo. Fernando Alonso. En Hungría. Ayudando a Esteban Ocon. Para mantener esa victoria. En la batalla con Louis Hamilton. Pero sin dudas. Merecido el podio de Magic. Que hizo todo bien. Durante todo el fin de semana. Entro con los dos primeros. Con Verstappen. Ven a traer detalle. Que como dijimos. Pasó de largar segundo. A largar séptimo. Tras lo que se había de las prevenciones. Pero en la primera curva. Ya estaba en la cuarta posición. Después lo pasó a Pierre Gasly. Y para la vuelta 5. Ya había superado a Fernando Alonso. Quedando a 4 segundos de diferencia. De Louis Hamilton. Sin dudas. Una gran gran largada. Del piloto neerlandés. Que por ahí nos quedamos todos. Un poquito con las ganas. De ver cómo iba a ser esa batalla. Si largaba del lado interno. Interno. A la par de Louis Hamilton. Pero sin dudas. Muy buen trabajo. Limitó los daños. Se quedó además. Con el puntito de la vuelta rápida. Lo que le viene bien. Para mantener 8 puntos de diferencia. Con Louis Hamilton. Bueno. Max Verstappen. En cuanto al ritmo de carrera. Se los veía parejos. Me parece que Mercedes. Tampoco quiso arriesgar. A ir a la vuelta rápida. Porque sabía que Verstappen. Tenía un margen. Que tenía una parada gratis. Y podía ponerse en el matigulando. Para ir hasta. Para hacer la vuelta rápida. A lo último. Entonces. Decidieron cuidar con Louis Hamilton. Que controló la carrera. Justamente. Ahora voy a entrar en detalle con Louis. Que estuvo muy bien. El piloto del día. Me olvidé. Fue Fernando Alonso. Gente. Me parece que merecido. Por la largada. Por el fin de semana. Y por la carrera que hizo. Y volviendo con Hamilton. Como digo. Hizo todo bien. Louis controló la carrera. Ni bien vio Red Bull. Ni bien vio Mercedes. Perdón. Que Red Bull paraba. Para poner el neumático duro. En el primer steam. A la vuelta siguiente. Respondió Mercedes. Por más que Louis Hamilton. No quería parar. Hizo lo correcto Mercedes. Se cubrían. Tenían aproximadamente 8 segundos de diferencia. Entonces podían salir adelante tranquilamente. Y lo mismo hizo después. Cuando hizo su segunda para el equipo Red Bull. De nuevo. En la próxima vuelta. Volvió a parar el equipo Mercedes. Cubriéndose. Que la verdad. Tuve una carrera bastante tranquila. Louis Hamilton. El día de hoy. Que descuenta. Como dijimos. Puntos en el campeonato. Y queda a 8 de Max Verstappen. Con dos carreras restantes. Y se viene el circuito de Arabia Saudí. En Sheda. Vamos a tener una linda carrera. Creo que vamos a tener un fin de semana interesante. Pero sin dudas. Queda mucho. Por verse todavía en este campeonato. En esta temporada 2021. De la Fórmula 1. La verdad. Que una carrera. Como digo. Interesante. No defraudó. El circuito de los Ail. Por ahí. Que se barajaba. Un circuito complicado. Para superar autos. Y una buena batalla. Sumado a las penalizaciones. Por ahí los pilotos. Que les fue mal en clasificación. Que tenían buenos autos. También dieron un poquito de espectáculo. El tema de los pinchazos. También nos tenía al borde del asiento. A ver qué podía pasar con los neumáticos. El tema de la vuelta rápida. También. A ver quién se la llevaba. Pero sin dudas. Creo que un buen debut. De Catar en la Fórmula 1. Que el año que viene. No va a estar. Por el campeonato mundial de fútbol. Pero sí. A partir de 2023. Lo vamos a tener. De manera constante. Al circuito de los Ail. Y las carreras nocturnas. Como digo. Siempre me gustan muchísimo. Como se ven los autos. Fórmula 1. De noche. Así que. La verdad. Que una carrera interesante. Ahora vamos a entrar en detalle. Con el tema. Del campeonato de pilotos. Y de constructores. En el campeonato de pilotos. Lidera Max Verstappen. Con 351 puntos y medios. Contra Luke Hamilton. Con 343 puntos y medios. 8 puntos de diferencia. Y después. Pérez. Dijimos. Cuando barajábamos en la semana. Que necesitaba una carrera complicada de botas. Bueno. La tuvo. Y se acercó a 13 puntos. Lando Norris. Un punto por encima de Leclerc. Y bueno. Carlos Sainz. Con 145 puntos y medios. Así que sin dudas. Está muy parejo. A 8 puntos. Separan a Max Verstappen. De Luke Hamilton. Y en el campeonato de constructores. Mercedes está. Con 546 puntos y medios. Y Red Bull se puso a 5 puntos. A 541. La verdad que muy muy parejo. Aprovechar el abandono de Valtteri Bottas. Ferrari. Bastante cortado con McLaren. Y después tenemos Alpine. Que le sacó bastantes puntos. Al equipo Alfa Tauri. Y le sacó unos 25 puntos. En esta carrera. Cuando estaban empatados. Llegando a los Ailes. Así que sumó varios puntos. El equipo Alpine. Que se escapó en la quinta posición. Y bueno. Le recortó muchísimo el equipo Red Bull. Al equipo Mercedes. En lo que seguramente. También se va a definir. En la última carrera. El campeonato de constructores. Y esperemos el campeonato de pilotos también. Así que gente. Vamos cerrando por acá. Con el resumen de la carrera. Como digo. Una linda carrera. Dejó el debut del circuito de los Ailes. Déjenme en los comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? Acuérdense que esta noche. Vamos a estar transmitiendo en vivo. 19.30 horas de Argentina. Aproximadamente. Déjenme qué opinan de la carrera. De la remontada de Max. De la remontada de Checo. ¿Creen que le erraron la estrategia. En cuanto al podio? También qué opinan del primer podio. De Fernando Alonso. Desde su regreso a la máxima categoría. La batalla por el campeonato. ¿Qué creen? Que se va a definir en Abu Dhabi. Y también la de constructores. Déjenme todo eso en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal si no lo están. Dejar un buen like. Y activar la campanita. Para estar tanto cada vez que subimos un video. Podéis seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter. Y nos vemos en el próximo video. De Motores por Plan N. Adiós.